Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Estoy bien loca con la nota en high Hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda, a veces me digas puti Tu gato te deja sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, el melón no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Vos dos novios prefieres estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es con lo común en la cartera De la hija, el puto fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse en un casco De Carolina a un bellaco nato Yo, que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una locera Coger una locera Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi mai Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, tachumbo el mea con una gota Y si es que fuera viña del mar Ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como meca Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' quemar la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switcher No es que sea biche, le te prefiero Vas biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama Que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex Que es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano, Rau y Bray Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ey, no le quite, no le quite, no le quite Somos los bellacos Calo, wey